Bueno, estamos en esta tarde de sábado, bueno, justamente preguntándoles cuál es el motivo de esta concentración que han realizado en Plaza San Martín. Bueno, muchas gracias por el espacio. Estamos, bueno, en la Plaza San Martín con la intención de, bueno, de generar una posición en relación a lo que ha pasado el día de ayer con la, bueno, el desalojo y obviamente la represión a las familias de Guernica y a algunos luchadores que estuvieron acompañando tanto el acampe como la resistencia en general de todas estas familias que estaban tan solo pidiendo tierra para vivir, que eso es más que nada la consigna que ha levantado, bueno, todo el acampe de Guernica. Nosotros en este contexto queremos, obviamente, repudiar este accionar tanto del ministro Guernica como también del gobierno de la provincia, encarnado por su gobernador Kicillof, que, bueno, nosotros desde el primer momento hemos acompañado como Partido Obrero, el Frente de Izquierda, todas las fuerzas de izquierda estuvimos en Guernica, no solamente para hacer demagogia como lo ha intentado hacer el gobierno nacional, intentando, planteando que tenía solucionado el problema, nosotros estábamos planteando un acompañamiento muy, muy contundente para no, no para soluciones transitorias como lo que plantea el gobierno nacional que era dar dinero para alquileres o algún que otro subsidio temporal, nosotros planteamos que la solución tiene que ser de fondo y lo que ha demostrado el gobierno provincial y, obviamente, el acompañamiento del gobierno nacional refleja lo mismo, es solamente palos para los luchadores y los que intentan luchar específicamente por una tierra, por una vivienda digna, y, bueno, esa es la respuesta que tiene el gobierno. Nosotros planteamos que esto se soluciona con un plan de obras de una forma contundente, que le dé solución de fondo a una realidad que se vive en todos los barrios populares, el Salto no está acento a esto, no es la, no solo Guernica es un ejemplo de todos los sectores populares que no tienen su tierra y no tienen su casa propia, y eso es una cuestión que, de fondo, uno puede analizar que es uno de los ejemplos que van a surgir. Estamos en un contexto internacional de crisis, Argentina no está acento a esto, y nosotros consideramos que el caso emblemático de la represión de ayer refleja la respuesta que va a tener el gobierno en un contexto en donde no hay soluciones económicas, no hay soluciones de infraestructura y de obra pública, y la solución es simplemente la represión, pero es como se vio ayer. Juan Ignacio, justamente esto de Guernica, digo, es preocupante porque es muchísima la gente y las familias que habían tomado ese predio. ¿Creen que no hay un plan para darle una solución a esta gente? No, totalmente, creo que nosotros hemos caracterizado desde un primer momento que la intención de estigmatizar a las familias que han tomado este terreno es intentar plantear que es un caso aislado, que son oportunistas y demás. Nosotros consideramos que no hay solución de fondo para una obra pública, se están planteando distintas cuestiones, como el supuesto plan Marshall que impulsa el sector encabezado por Grabois, pero nosotros consideramos que son medidas y planteos demagógicos, pero nada de fondo, que le dé verdaderamente una respuesta a las familias populares, que bueno, que se ve reflejado en esto, es un caso en donde había un terreno baldío, que donde había basura y hoy en día, para cumplir con los intereses inmobiliarios y la especulación financiera, se intenta sacar a estas familias que estaban tomando de forma pacífica una tierra, y lejos de dar una solución, porque la solución también era en principio muchas familias querían hacer su casa en ese lugar, pero también pedían un terreno digno, con condiciones, con servicios, y el Estado no respondió de esa manera. Y como vuelvo a repetir, si la solución es darle plata para alquilar, una solución transitoria, no termina solucionando el problema de fondo. Entonces eso es lo que nosotros creemos que tenemos que acompañar, la lucha de fondo por la vivienda digna y por la tierra para vivir, como dice bien la consigna. Esta gente que fue desalojada seguramente ya a esta altura del día, ¿dónde fue a parar? Digo, ¿se sabe dónde está esa gente ahora? Bueno, no, esta gente hoy está realmente en situación de calle. Bueno, estamos en un escenario donde el gobierno, un gobierno de falsas soluciones, de falsas promesas, constituido en un nacionalismo burgués, defendiendo un escenario donde está acentuando, digamos, los negocios de los ricos y favoreciendo y pagando los intereses de la deuda. En este contexto, ¿cuáles son las soluciones que tiene para la clase trabajadora y para estas familias pobres, digamos, más palos, más represión? Y dentro de este contexto, ayer ha sido una brutal represión lo que se ha dado en Guernica, más de 1.400 familias con chicos, familias pobres que no tienen dónde vivir, han sido erradicadas de ese lugar. Un lugar que, básicamente tenemos que decirlo, está pensado para favorecer los intereses de la especulación inmobiliaria y financiera. Ahí se van a hacer una serie de country, también va a tener su predio el Club San Cirano, lo cual, evidentemente, esto era un espacio, digamos, que estaba totalmente abandonado, que se podría haber hecho un plan de viviendas para poder responder a la satisfacción de la vivienda propia, de la vivienda social, y no se ha hecho. Entonces, en este contexto, nosotros decimos que este gobierno no tiene ningún tipo de soluciones, apela a las falsas promesas, a las falsas soluciones, como en estos dos meses ha estado prometiendo tierra para vivir y no lo ha hecho, y ha organizado realmente una cacería, lo de ayer ha sido una brutal cacería, que ha terminado en este desenlace con 39 compañeros detenidos ayer en la DDI La Plata, donde finalmente en tres tramos fueron saliendo por la tarde de esa situación. Con todo el partido, incluso nuestra diputada Romina del Pla y los máximos dirigentes, ahí en calle 61, entre 2 y 13, reclamando por la libertad inmediata de los compañeros detenidos en Guernica. Si dependiera de ustedes, digo, del partido, del frente de izquierda, ¿cuál sería la posible solución o cómo encararían esta situación? Bueno, en la campaña electoral nosotros lo hemos reflejado fuertemente. Nosotros consideramos que en primera medida no hay ningún tipo de solución dentro del sistema para la salida de fondo para la vivienda popular. Nosotros consideramos un plan de obras que salga de un impuesto extraordinario a las grandes ganancias. Hoy estamos en un escenario en donde se prometió un supuesto aporte extraordinario para las grandes riquezas que, obviamente, que nuevamente fue cajoneado porque no tienen intenciones de atacar los intereses de los ricos, como bien dijo Daniel. Y eso creo que es la solución de fondo. Nosotros no consideramos que debe ser un impuesto extraordinario. Tiene que ser un impuesto progresivo a las grandes ganancias para así generar una caja para generar los fondos suficientes para una verdadera obra pública que le dé salida a la vivienda popular. Pero una vivienda popular que no estigmatice a las familias populares. Una vivienda popular que cumpla con todos los servicios para una vivienda digna. No como las viviendas que se han hecho en salto, que son viviendas de cartón. Nosotros consideramos que hay que hacer una salida verdadera para el movimiento desocupado, para el movimiento obrero, que no tiene su casa propia. Somos todos trabajadores que en muy poca medida tenemos vivienda propia. Todos vivimos al alquiler. Y como hemos dicho en la intervención de hoy, todos los gobiernos que han pasado han favorecido la especulación inmobiliaria y la especulación financiera. Toda la tierra está en precio soja. Toda la tierra no es para vivir, sino que está destinada directamente a la producción del capitalismo o a la especulación financiera. Entonces nosotros consideramos que declarando la tierra como patrimonio social sería otra solución, un patrimonio para poder ser de los que trabajan, de los que viven de su salario, lamentablemente, y que no tienen la posibilidad de salir a comprar terrenos en el mercado legal de tierras. Entonces, declarando la tierra como patrimonio social y que el Estado garantice que esos terrenos sean destinados para la vivienda popular sería una solución de fondo. ¿Y cómo se financia este proyecto? Con un proyecto de aporte progresivo a las grandes ganancias. Eso es principalmente una salida, que obviamente es muy de fondo, pero me parece que sería claro y que este gobierno no lo ha hecho. A pesar de sus planteos demagógicos, no va con esa solución. Cuando hablamos de viviendas populares, no hablamos de regalárselas, sino de que también tengan la posibilidad de acceder con un pago, tal vez. Obviamente, creo que nosotros lo que estamos considerando es que en principio todos nosotros pagamos donde estamos viviendo. Los trabajadores somos los mayores aportantes dentro de este sistema. Pagamos el IVA, pagamos un montón de impuestos. Somos atacados con el impuesto a las ganancias, supuesto impuesto a las ganancias cuando es un impuesto al salario. Entonces, me parece que es claro que la intención de pago del trabajador existe. Lo que pasa es que no hay intenciones de garantizar ese derecho. Se garantiza, como dijo Daniel, la construcción de country, se garantiza la especulación, pero no se garantiza eso de fondo. Me parece que primero tiene que salir el proyecto de una vivienda popular y destinar y definir cómo se pagan esas viviendas. La voluntad de pago del trabajador está a la orden del día. Lo que pasa es que los intereses de los gobiernos que han pasado y que en la actualidad siguen estando, no es garantizar ese derecho. Bueno, señores, muchísimas gracias. Está clarísimo el planteo. Si alguien quiere agregar algo, lo puede hacer. Muchísimas gracias. Mirá, agregar solamente que nosotros tenemos, desde el Partido Obrero, un programa de salida. Este programa de salida está sentado en un programa obrero y socialista, en un programa con la dirección de los trabajadores, digamos, donde la clase de trabajadores lleva adelante este proceso revolucionario, que implica, en el caso de la tierra y la vivienda, fundamentalmente, grabar la vivienda ociosa, fundamentalmente, y con este grabamiento de la vivienda ociosa se pueden construir planes de viviendas para las familias pobres. Porque, por un lado, decimos que desgrabamos la vivienda única y social y grabamos progresivamente la vivienda que está destinada al mercado inmobiliario. O sea que, progresivamente, el que tiene 2, 4, 6, 8, 10 viviendas pagará distinto. Con ese fondo, ese va a constituir un fondo permanente para la constitución de lo que se llaman los bancos de tierra. Esos bancos de tierra van a posibilitar que las clases de trabajadores y los sectores populares puedan acceder al suelo urbano. Y la planificación del Estado, que se constituye en la planificación de vivienda, pueda llevar adelante verdaderos planes sociales de urbanización para la clase de trabajadores y los vecinos.